La hierba, por favor señora no se me ofrenda, no la puedo querer, como ella, una flor artificial, así es usted, y en unas restaurantes, un concierto a la fe, y al final de esta función, ¿quién sería yo? Un joven y oscuro seductor, deja de mentir, ya no quiero seguir contigo, no insistas más, porque es igual, ya no puedo confiar en ti. Basta, por favor, yo no creo en tus compromisos, me estoy al lado, ya de ti, yo no quiero vivir así. ¿Qué habrá pasado con mis sueños? ¿Dónde estuvo el otro? Nunca conseguí lo que soñé, solo sé que nunca has comprendido, lo que yo sé que no, no se afina esto, de una vez, soy un perro. Qué mala estrella me arrumbró, con este amor no hay solución, me quedo ya, por favor, sin perderlo. No aguanto ni un minuto más, tu parcialidad, rejame en paz, no quiero volverte a mirarlo. No aguanto ni un minuto más, no quiero volverte a mirarlo. Me he pegado en la mano, y yo soy un hombre con amor. Un amor de juventud, sin trucos al hablar, Brille de ella con la luz y con la oscuridad, No es la luna, no es el sol, mi campo, mi ciudad. Ella es ella, porque sí, porque ese es su papel. Tan casi, casi abrí, escribo en un cartel. Un amor de juventud, esta flor desconocida, que va como loca por la vida. Un amor de juventud, simplemente diferente. Si tú la ves, no cambio como hermano. Me he pegado en la mano, y yo soy un hombre.